Te voy a enseñar a hacer un bonito adorno para el cabello, vas a necesitar un broche o como este o de este tipo de brochecitos, vas a necesitar hilo elástico, chaquira de los colores que tú escojas, en este caso utilicé roja y transparente, poquitos navideños de los que ya no sirven, yo en este caso utilicé seis, esmalte de uña rojo para la base, esmalte de uña plateado para la parte plástica, diamantina plateada y diamantina en color rojo para que brillen. Primero al foquito le vamos a levantar los cierritos que tienen a los lados y lo pintamos del color que hayamos elegido, la parte plástica. Una vez que ya esté seco, entonces pintaremos la parte de abajo, da igual del color que ya hemos escutido, en este caso yo lo voy a pintar de color rojo y lo dejamos secar. Una vez que ya estén secos, vamos a quitarles el taponcito, el que pintamos de color, en este caso plateado y vamos a meter nuestra hoja por abajo primero por uno de los orificios que tienen cada taponcito. De esta manera. Y lo metemos por el otro hoyo. Y hacemos un nudo de esta manera, para que nuestros adornos puedan quedar en medio y no hacia, no cargados hacia un solo lado. Y empezamos a meter nuestra Shakira, en este caso yo estoy utilizando plata y rojo. Estoy utilizando una roja y dos platas. Y así sucesivamente. Vamos a meter nuestro, vamos a empezar por meter nuestro tubito por arriba. Metemos la Shakira, metemos la Shakira que va a servir para tope. Y sacamos nuestro hidroelástico por el otro orificio. Y ya nada más realizo un nudo simple. Y ya nada más realizo un nudo simple. Y ya nada más realizo un nudo simple. Una vez que tenemos todo terminado, en este caso yo utilicé un poquito al principio y otro al final. Y el resto del elástico lo cubrí con Shakira de color rojo y color plata. Podemos utilizar nuestro broche y simplemente lo vamos a meter de esta manera. Y por último, ponemos nuestros foquitos. Para ensamblar nuestro foquito, solamente tenemos que cortar un pequeño tramo de los alambres que tienen el foquito. Los doblamos hacia abajo y los ensamblamos en la parte plástica de esta manera presionando. Y ya nos quedan de esta manera. A mi me gusta mucho que brillen. Así que yo los bañe con pegamento y posteriormente con diamantina plateada para que brillen. Ya que están secos de la parte plateada, entonces ya les pongo pegamento en la parte roja. Los pinté primero de la base roja para que en caso de que se le llegue a estar cayendo un poco la diamantina, no se vean huecos vacíos. Las puntitas se las pueden dejar de transparente o se la pueden poner del color que ustedes quieran. Y los dejamos secar. Y así es como nos quedan nuestros broches ya terminados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Das es principles y suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!